En el Hospital Universitario Departamental de Nariño, nacen diariamente un promedio de 20 niños y niñas con situación de salud crítica o inestable, muchos de ellos prematuros, algunos que apenas alcanzan los 500 gramos de peso, siendo un verdadero reto para los profesionales de la salud en su lucha contra la muerte. A pesar de que la institución hace frente a esto con la Estrategia de Salud Materno-Infantil, como institución Amiga de la Mujer y la Infancia y el programa Madre Canguro, hacía falta el apoyo alimentario y nutricional, por eso se creó el Banco de Leche Humana. Para tener una obra que permite a través de donantes de mujeres que están en gestación obtener leche humana que se procesa con los más altos estándares de calidad y que se la estamos suministrando o a los propios hijos de esas gestantes o a los niños, a los neonatos, hijos de madres que tienen que volverse a su municipio. Como en este hospital, gracias a la tecnología y a la preparación de nuestros pediatras, especialistas, enfermeras, terapeutas, etcétera, estamos hoy atendiendo niños desde los 500 gramos. Un niño que producto de una gestación normal debe pesar 3.000, 3.100 gramos, pero por diversas circunstancias de no acceso de las gestantes a los hospitales de primer nivel llegan a nacer a esta institución niños desde 500 gramos. Estos pequeños, que son cerca del 20% de los nacidos, en el hospital necesitan de los máximos cuidados clínicos, pero también de una adecuada alimentación. ¿Qué teníamos que hacer antes del banco de leche? Darle leche de tarro, que nunca será igual ni mejor a la leche materna, porque detrás de la leche materna hay todo un contenido afectivo, inmunológico, médico, biológico, que le permite a los niños que reciben ese alimento natural, progresar rápidamente, ganar peso, ganar talla y tener un mejor desarrollo. En el banco de leche humana se brinda asistencia a las madres lactantes, a sus familias, además de ser un centro de recepción de leche materna donada. La leche que nosotros suministramos aquí es más o menos como banco homólogo, o sea que la mamá dona para su propio hijo, más o menos unos 10 niños, y para pasteurizados 5 niños, porque la cantidad de la leche que estamos pasteurizando no es la suficiente. Nosotros tenemos niños de prematuros extremos, menores de 1500 gramos, bastantes, pero como la cantidad de leche es poca, le estamos dando más o menos a 5 niños. Es por eso que las madres que tienen sus niños sin tratamiento donan la leche que sus bebés no alcanzan a consumir para otros pequeños. Lo que sobra de mi bebé yo le he donado para salvar otras vidas, porque hay muchos niñitos que yo he mirado en dos meses que yo estoy aquí, que hay niñitos que vienen, los dejan abandonados y tiene que ser duro para aquí, el hospital, que los dejan ahí a los bebecitos abandonaditos. Y son abandonados porque muchas de las madres son de municipios lejanos que no pueden permanecer junto a los bebés durante largos tratamientos. Es muy bonito porque uno dona la leche para los bebés que las madres no les pueden dar porque tienen alguna enfermedad, a veces los dejan abandonados. Es importante porque la lechita, o sea la materna, le ayuda al ser peso al bebé, a estar alentadito y en casos diferentes también a donar la leche a bebés que madres no pueden, o sea de pronto económicamente no pueden estar con ellos. La leche donada pasa por proceso de selección, clasificación y calidad para ser brindada a los niños hospitalizados que la necesitan para superar sus problemas de salud. Hacemos la invitación a todas las mamitas que les sobre la leche, que la están desechando, que por favor acudan al banco de leche para que nos la donan y esa leche es para salvar niños de nuestras instituciones por ahora y para el futuro cuando ya tengamos harta leche, entonces se van a ampliar las redonantes que ya vamos a tratar para las diferentes unidades de cuidado intensivo de nuestro municipio. La lactancia materna es un acto de amor que salva vidas.